El actor Tom Hanks vuelve a colaborar con el director Ron Howard en Inferno, flamante adaptación de una novela best-seller del escritor Dan Brown. Inferno es la tercera película basada en un texto del novelista Dan Brown, tras El Código da Vinci y Ángeles y Demonios. De las tres, esta es netamente la menos lograda. Comienza bien con un prólogo inquietante y un inicio prometedor, donde un héroe amnésico debe buscar respuestas y luchar por su vida. El historiador Robert Langdon, encarnado una vez más por Tom Hanks, se encuentra en Florencia, Italia, sin saber por qué. Lo ayuda una doctora, Felicity Jones, Ambos quedan involucrados en una aventura peligrosa, mientras intentan detener un diabólico plan de genocidio. Como entretenimiento, Inferno funciona, mantiene viva la atención del público durante un par de horas, gracias al profesionalismo de todos los artistas involucrados en el proyecto. Es el proyecto en sí que no causa mucha impresión. Tom Hanks es un actor confiable y cumple a cabalidad con lo que el guión le exige. Asimismo, el director Ron Howard tiene experiencia de sobra y sabe narrar de manera eficiente. Lo que nunca llega a entusiasmar es el desarrollo dramático. Aparte de unas cuantas referencias culturales que se remontan a Dante Alighieri y su divina comedia, la trama podría pertenecer a una cinta de Jason Bourne o cualquier otra saga moderna de acción y espionaje. En el fondo, es otra retaíla más de enigmas, vistas y acertijos que se resuelven puntualmente en forma casi automática. Un pasatiempo regular. Calificación 6 para Inferno.